A lo lejos se lloró una saleta y una estrella comenzó a brillar con sus lágrimas una mantilla le quiso bordar soledad tan y cante de guardar silencio, al andar de tu altar soledad al salir virgen de tu convenio y la luna te viene a rotar soledad, virgen y santa, ¿dónde vas con esa pena? se calla, virgen y morena, se llora una bondilla en el cielo, si una bondosa el consuelo deja al mar tu amarga pena soledad deja al mar tu amarga pena soledad no no